Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un reciente cruce de palabras que encendió la arena política, la diputada patriota Camila Flores se vio envuelta en una controversia tras responder de manera contundente a los insultos y amenazas de la senadora activista política Fabiola Campillay. El desencadenante de este conflicto fue la visita que Flores realizó al cabo Maturana, el carabinero a quien Campillay acusa de haber causado las graves lesiones en su rostro durante una manifestación en 2019. Este incidente, que ha marcado profundamente la vida de la senadora, ha sido utilizado por ella como un estandarte en su lucha política. Sin embargo, la visita de Flores al cabo Maturana fue vista por Campillay como una provocación directa, lo que la llevó a arremeter verbalmente contra la diputada, utilizando un lenguaje cargado de improperios y amenazas. No solo cuestionó la ética de Flores, sino que también advirtió que llevaría el caso ante la Comisión de Ética del Congreso, buscando silenciar y sancionar a la diputada por lo que consideraba una afrenta personal. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Voy a seguir yendo a Punta Peuco, a ver a los militares, voy a seguir yendo a San Joaquín, a ver a mujeres militares que también están condenadas por derechos humanos, voy a seguir haciéndolo. ¿Es sosteniente que fue una injusticia la condena a Maturana? Yo estoy absolutamente convencida de que el capitán Patricio Maturana no tuvo ningún caso de la intención de generar algún daño alguno. Ya él se le juzgó y se le condenó con dono, de que como que él en definitiva se levantó ese día con ganas de dejar ciega a la senadora Campillay. Y estoy absolutamente segura de que él nunca tuvo la intención de dañarla a ella ni a nadie. Pero yo estoy segura de que él no lo quiso hacer, de que él en ningún caso, yo estoy segura de que ningún carabinero, ninguno de esos casi 6.000 carabineros que fueron lesionados en el estallido delictual, que enfrentaron a los delincuentes que estaban quemando Chile, destruyendo Chile, tuvieron ninguno de ellos la intención de dañar a nadie, a pesar de que ellos sí fueron dañados. No me intimidan ni en lo más mínimo las amenazas, las denuncias, las presiones del Partido Comunista. Nunca me han intimidado, por el contrario. A mí me alegra cuando pasan estas cosas, porque en definitiva vienen a fortalecer mi espíritu y a reconfirmar que estoy haciendo las cosas bien. Comisión de Ética, la verdad es que no cita a nadie. O sea, imagínate que han pasado cosas gravísimas por la Comisión de Ética, como cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, con la diputada Maite Orsini, viajaron a Europa a visitar al terrorista Palma Salamanca, los pasamos a la Comisión de Ética y les salió por nada, sin sanción alguna. Entonces, si la jurisprudencia, por llamarlo de alguna manera, o los precedentes de la Comisión de Ética son esa vara, imagínate, pues esto es casi, no sé, para la risa. Pero lo enfrento con mucho gusto y van a tener que seguirme llevando cada vez que sea necesario, porque yo voy a seguir visitando al capitán Patricio Maturana, voy a seguir yendo a Punta Peuco, a ver a los militares, voy a seguir yendo a San Joaquín, a ver a mujeres militares que también están condenadas por derechos humanos, voy a seguir haciéndolo, es parte de mi libertad, es parte de la libertad de conciencia, de la libertad de desplazamiento, que obviamente al Partido Comunista no le gusta, pues sí, a ellos oprimen a quienes piensan distinto. ¿Y sigue sosteniendo, diputada Flores, sigue sosteniendo que fue una injusticia la condena a Maturana? Yo estoy absolutamente convencida de que el capitán Patricio Maturana no tuvo en ningún caso la intención de generar algún daño alguno. Ya él se le juzgó y se le condenó con dono, de que como que él en definitiva se levantó ese día con ganas de dejar ciega a la senadora Campillay. Y estoy absolutamente segura de que él nunca tuvo la intención de dañarla a ella ni a nadie. ¿Esto a pesar de que ha habido varios procesos en curso, hubo una nulidad también en este mismo caso? Aquí es lo que significa que se le pueda probar a una persona, porque el dono es muy claro, el dono es la intención de infringirle daño a una persona. Yo estoy absolutamente convencida de que Patricio Maturana nunca tuvo la intención de dañarla, nunca. Creo absolutamente en su versión. Bueno, lamentablemente ocurrió esta situación, lamentablemente la senadora fue lesionada, pero yo estoy segura que él no lo quiso hacer, de que él en ningún caso, yo estoy segura que ningún carabinero, ninguno de esos casi 6.000 carabineros que fueron lesionados en el estallido delictual, que enfrentaron a los delincuentes que estaban quemando Chile, destruyendo Chile, tuvieron ninguno de ellos la intención de dañar a nadie, a pesar de que ellos sí fueron dañados, algunos de ellos con daños permanentes, que les inhabilitó de seguir trabajando dentro de las filas, de las instituciones particularmente de carabineros, muchos de ellos también con pérdida ocular, y que por supuesto estos carabineros nunca tuvieron indemnización, a diferencia de otros casos, que se han tenido indemnización del Estado, y perdieron su trabajo, y creer que esos carabineros salieron con el ánimo de dañar a alguien, me parece que es absolutamente injusto, ellos salieron a cumplir un deber, una obligación, su trabajo, un mandato constitucional, que nosotros mismos los políticos, le dimos en ese entonces, pero creer que Patricio Maturana quiso dañar a la senadora, o a cualquier persona, cualquiera que sea, a mí me parece que no corresponde, yo creo en su versión, de que él no la quiso dañar en ningún caso. La diputada Camila Flores. Lejos de amedrentarse, Camila Flores respondió con la firmeza y serenidad que la caracterizan, demostrando una vez más su capacidad para enfrentar las adversidades con inteligencia y contundencia. Sin caer en la provocación, Flores mantuvo un tono respetuoso pero implacable, dejando al descubierto la hipocresía y las contradicciones de Campillay. La diputada patriota subrayó que, a pesar de los intentos de censura y las amenazas lanzadas en su contra, no se dejaría intimidar por aquellos que buscan coartar su libertad de expresión y su derecho a apoyar a quienes considera víctimas de un sistema injusto. Con una elocuencia que dejó sin argumentos a sus attractores, Flores recordó a la opinión pública que Campillay, ahora senadora, no sólo ha sido beneficiada con una indemnización millonaria por parte del Estado, sino que también recibe un salario superior a los 12 millones de pesos mensuales. A pesar de estos privilegios, la senadora no dudó en utilizar su posición de poder para lanzar amenazas y tratar de silenciar a quienes no comparten su visión. La intervención de Flores fue más allá de la simple defensa personal, exponiendo la incoherencia en el discurso de Campillay. Mientras la senadora se presenta como una víctima, en el pasado no dudó en alentar y apoyar actos que llevaron a la destrucción de Chile durante el estallido social. Flores, siempre manteniendo un tono firme pero respetuoso, dejó claro que la verdadera víctima en esta situación es el cabo Maturana, quien ha sido objeto de un juicio público y mediático sin las garantías de un proceso justo. En su intervención, la diputada expuso a Campillay como una figura que se ampara en su tragedia personal para justificar su comportamiento agresivo y desmesurado, mostrando a la senadora como una persona que, a pesar de sus palabras de justicia y equidad, no duda en recurrir a métodos intimidatorios cuando se siente cuestionada. En conclusión, la respuesta de Camila Flores a las amenazas y insultos de Fabiola Campillay no solo fue una muestra de valentía y coherencia, sino que también dejó al descubierto la hipocresía de la senadora activista política. Lejos de dejarse intimidar, Flores se erigió como una defensora de la verdad y la justicia, enfrentando con valentía las amenazas de Campillay. Su respuesta no solo expuso a la senadora como una hipócrita, sino que reafirmó la convicción de Flores de luchar por lo que considera justo, sin importar las consecuencias políticas. Este enfrentamiento subraya la importancia de mantener la integridad y la coherencia en el debate político, donde los intentos de censura y las amenazas no deben tener cabida. Camila Flores demostró que, con inteligencia y firmeza, es posible desarmar las tácticas de intimidación y dejar en evidencia a aquellos que, bajo un manto de victimismo, intentan manipular la opinión pública en su favor. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.